Cumbia 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 Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Y desde Puebla, para todo el mundo La reina de la cumbia, solidera Solidero, 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 solidero Cumbia, reina de cumbia La reina de la cumbia, la cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Desde la universidad de la cumbia, para todo el mundo Cumbia, reina de cumbia Andamos cumbiando el mundo Cumbia de mi región Solidero 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 Hueva, 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 hueva Cumbia, hueva, 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 hueva Solidero Fly La diБes ¡Gracias!